Era un 5 de febrero Para poder disparar O se le era un buen amigo Nadie lo puede negar Miguel un muchacho altivo Pasante de judicial Lo que pasó allá en la ruina Nadie podrá imaginar Miguel llegó a aquella fiesta Solo en plan espectador Pero el orgullo maldito Le hizo mostrar su valor En esta banda de su gente Aquella era su región Gozé mostró su alegría Cuando escuchó una canción Uno se hará suspirón Miguel pronto se acercó Como era el judicial Le fue a llamar la atención José cumplió su deseo Nadie lo puede negar De morir como los hombres Algunos lo voy a contar Que iba a morir frente a frente Pero con un judicial Sus amigos lo recuerdan Nadie lo puede olvidar Porque José lo era amigo Amigo a cada cabal De las monjas que tenía Nunca se supo rajar Un día salió del agua Que iba rumbo a patrón De pronto vino un retén El cual sí logró burlar Quería mucho su pistola No se las quiso dejar Las armas son peligrosas Con ellas no hay que jugar Si se las pide la ley Que te cuesta si las das Pistolas son las que sobran La vida no vuelve más ¡imento! ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.